15 kilos de clorhidrato de cocaína fueron encontrados dentro del equipaje de estos dos sujetos, quienes tenían como destino el distrito de Paimas, esto durante un operativo de rutina a cargo de personal policial del área de carreteras del distrito de Las Lomas. Los sujetos habrían tratado de ir al momento de la intervención policial, dejando caer estas dos mochilas, donde se encontrarían más de 15 kilos de droga, calorizados desde también Nuevos Soles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muestra la mochila. Bien. Los sujetos fueron identificados con el nombre de Kevin Campo Verde Valareso y Fernando Nadanay, lucero de 18 años de edad, quienes iban a bordo de este vehículo de marca de este chambago, color negro, que se presume utilizaban como fachada para trasladar la ilegal mercadería. Los sujetos fueron derivados hasta la Ivandro Piura, donde serán procesados por tráfico ilícito de drogas. Mientras tanto, el Ministerio Público investiga, pues se presume estarían ligados a una banda de contrabando. Alcalde de 30, ya no.